Por lo que veo, Hipólito va a liderar Hasta que gane, porque con él es que vamos a tener Y si queremos, porque el papá es el que salva Y como esto se pone bueno Siempre en el cárcel, al próximo presidente El señor Hipólito Siempre saludando a la gente El señor Hipólito Un político abrazado con su pueblo Oh papá, llegaremos a tener paz Y que queremos unidad, hermandad y luchemos Tan impedida la corrupción y también la delincuencia Que cuando Hipólito gane la cosa se ponga buena Pero güey ¡Suscríbete al canal!